Buenas noticias para la paz. Estamos ya empezando a tomar medidas para evitar los avasallamientos, para que continúen los avasallamientos y esperamos que toda la ciudad de La Paz nos acompañe, porque es un problema muy, muy duro, muy difícil. En estas asambleas se ratificó que este lunes se lleva a cabo la gran asamblea general del municipio para debatir este tema, por supuesto, y el miércoles se realizaría una gran movilización. Nairiro, Obranacaja, Calyanta, Huayatau, Acamachaca, Avenida del Poeta, Jaiucana, Oficialía Mayor de Infraestructura Pública, Uxancirinacaja, Ñagua, Caltaoyapjaraki, Pusipataca, Metro Lineal Subcharuscuña, Acaja Capas, Subbase, Jaiuca, Ucataquija, Nairacataja, Tucuyá, Huayataua, Bóveda, Gemela, Luráñaja, Acá, Choqueapo, Jauirán, Acá, Sector, Gruta de Lourdes, Jaiuca, Ujana. Muchas gracias, Sila. Te comento que este domingo se ha llevado a cabo el primer festival del ají de fideo y la gente ha podido degustar las mil maneras de hacer este plato. Vamos a interrumpir acá a un señor. Señor, ¿cómo está? ¿Qué le ha parecido? Está riquísimo. Por nada más vamos a probar aquí de mi esposa. Un repete. Vamos a un repete que realmente excesito. Riquísimo, de verdad. Está preparado por las señoras de las casas de la mujer. A ver, vamos a hablar con una de ellas. ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Muy bonita, le cuento. Gracias a la alcaldía hemos ido capacitándonos con talleres, estamos aprendiendo manualidades, estamos aprendiendo de todo un poco. Todo gracias. Sí, todo gracias. Muchas gracias, señora. Yo quiero que el camarógrafo pruebe también, por favor, véngase por aquí, René. ¿Está rico? Ay, qué bien. Me alegra mucho que le haya gustado. Le cuento que este domingo todo el mundo ha comido ají de fideo porque a las 11 de la mañana ya no había. Pero qué bien. La pasaron muy bien y han comido muy rico. La guía paseña. Aprende a resguardar la información generada en tu negocio. Asista al seminario gratuitos Seguridad Informática para Micro y Pequeñas Empresas. El evento es este lunes. Inscríbete hasta las 6 de la tarde en el cuarto piso del edificio Dante, Avenida Mariscal Santa Cruz, al lado de la Mutual La Primera. Si eres artesano, estás invitado a participar de la 19ª versión del concurso Sumalurata. La temática para este año es el Aftapi, así que debes presentarlo en tu rubro. Entrega tu trabajo en el Centro de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo, calle Murillo, entre Almirante Grau y Oruro. ¿Problemas con sus compras? Comuníquese con la Guardia o la Intendencia Municipal a los números 2-900-734 o al 2-900-735. Te esperamos en lanuevalapaz.bo